Esto es lo que pasa cuando tú juegas a asegurar la zona en Gran Bucic Pasan cosas raras, pasan cosas inusuales, pasan cosas que no estamos acostumbrados a ver Pero esas cosas que no estamos acostumbrados a ver las vamos a solucionar en este canal En este canal ya se ha visto de todo, de todo Y la verdad es que como no, antes de irte a dormir de un buen reaccionando del Tito Pablo Para que dejes su like, para que dejes tu suscripción La verdad es que es la hostia Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo Y estamos aquí en un nuevo reaccionando más para el canal Pero solamente voy a decir una cosa, solamente voy a decir una cosa Y es la que he dicho antes Esto es lo que pasa cuando juegas a asegurar la zona No pido absolutamente nada, solamente pido de que le des a me gusta Te suscribas, activa la campanita y si quieres ya te puedes ir a dormir Pero si no has hecho eso, no te vas a ir a dormir Porque el Tito Pablo va a estar en tu mente Va a estar en tu cabeza y sin que tú te des cuenta Te vas a levantar por la noche y lo vas a hacer Lo vas a hacer chavales Porque yo estoy en vuestra mentalidad Así que vamos a darle caña En el fucking go Let's go Vamos a ver que tal Venga va Modo Asegurar la zona Venga Vamos a ver Let's go Venga Al suelo Desmayado Otro Al suelo Desmayado Venga Que siga A saber esta nomad Venga Se ha comido allí una trampita de nomad Venga Perfecto Uff Buen escopetazo Y ahora Esto es lo que pasa Cuando juegas Asegurar la zona Chavales Vosotros ¿Alguno de vosotros le ha pasado eso? Quiero decir Que le haya pasado eso Es un tremendo desgraciado Perdonad por la palabra Pero es un tremendo desgraciado Quiero decir No es su culpa Que el chaval Haya tenido esa mala suerte ¿Sabéis? No es su culpa No es su culpa Pero la hostia santísima La ha mao La ha mao Vamos a ver aquí ¡Hostia! ¡Qué bien lo ha jugado mi tío! Pero Impresionante mi tío Cómo juega Al 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 Remusich Sigue Impresionante mi tío Cómo juega Es una locura Es un prodigio Vas a ver a esta cabina Vea va Este capital Que parece ser que no da Ni una bala Efectivamente Aquí no tienes La cabina Que parece ser que No La mata con el fuego hermano ¡La mata! Ahí estamos Suscribirse Y activar la campanita Señor Eh 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 Ya paro Para hacer el retrasado Para hacer el retrasado Vas a ver aquí Mapa de villa Venga Explica Esto también ha solido pasar A mi sinceramente Yo no soy tan desgraciado Que a mi No me ha pasado Pero si que es cierto De que a la gente Que la haya pasado Es una tremenda desgraciada Yo no he tenido Esa Eh Mala suerte En mi vida Así que Podría estar contundo Vamos a ver que tal Mapa de frontera Esta música de ascensor Me encanta Es la hostia A mi me flipa Vamos a ver Amigo Vas a entrar ¡Uff! ¡Uff! ¿Eh? ¡Impresionante! La jugada ¿Eh? Vas a ver Bikini Body Mi padre Mi señor Pero tío Rompela No se ha retrasado Rompela Te va Mira el último El último Claro El último Claro Que retrasado El punto retrasado Tío Que Spuggysoft Hermano Que el último Estaba más grande ¿Sabes? Estaba más largo Claro Es que No tiene sentido Que venga mi abuela Y me lo explique ¡A super seco ahí! Me cago en la hostia Menuda hostia Vale Queremos ver un one tap Vamos a ver Lo ha puesto de un tiro Perfecto Vamos a ver un one tap De este señor Veremos Venga va A ver Bien Bien Dale Vea Tío Cuando me da A mi las cosas De ser retrasado Quiero decir ¿Esto qué es? ¿Como la has mirado? ¿Qué pasa? No te No Pero por qué no me toca A mi esta gente Tío En serio Hermano Tengo el sonido Del juego Bubeado Algo A ver A ver Dame un segundo Hay mezclado de volumen Lo tenía bajado Ahora sí Señor Ahora sí Vamos ahí Vamos Vamos What is up to me Is that It wasn't Angmo Who was from Ash But it doesn't seem Like this is the issue Oh my gosh No It's just a Yeah This is a collapse Yeah Go on ham On that ¡Madre mía del señor! ¡Chist! Took sight And uh Wow Easy La tenía ¡Chist! Bueno Estaba complicado Estaba complicado Homeless Not at all ready For that They had Estaba complicado Structured Fancy Estaba complicado Estaba complicado Estaba complicado ¡Vamos a ver aquí! La amiga de Grinlock ¡Vamos a ver! ¡Uh! Hostia El amigo Cómo erosea ¿Eh? Hasta más Venga Explica Para que ahora erosees más Venga Tontito ¡Vamos a ver aquí! Mapa de Banco ¡Uh! ¡Hostia! Yo eso lo quiero hacer ¿Eh? La hostia ¿Eh? Vas a ver el amigo Maverick A ver lo que consigue Venga Ahí lo tienes Es que Tiene lo Pero el pavo ¿El pavo ese Lleva cascos? Me lo explico Quiero decir Ese pavo es retrasado Tiene problemas El chaval Que no No le culpo O No tiene cascos Una de dos ¿En serio? Tío No me lo Tío ¡En serio! ¡Wow! Tío Pero eso Lo tiene que tener medido Algo No me jodas La mao Impresionante Juegadores ¿Eh? ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Flecho! ¡Vamos! No empezó antes Perfecto ¡Vamos! ¡Vamos! Un flyer A ver Ah bueno Lo de las Sí, sí Esto ya lo hemos visto Bastante Lo de las Claymore ¿No? Como en caza del terrorista Puede poner Claymore infinitas Porque la puede recargar ¿No? Y la verdad es que Es una cosa espectacular Quiero decir Es maravillosa Parece ser Que estás en la segunda Guerra Mundial Y vivirlo En primera persona La hostia ¿Sabes? Ahora mismo No sé lo que estoy diciendo Perdonar Si digo alguna estupidez Con cualquier cosa Estoy en mi hora De retraso ¿Vale? Mi hora de retraso Está en todos mis días Algunas veces la veis Otras no Pero mi hora de retraso Es esta Así que Like Suscríbete Espera a ver amigo Espera a ver Espera a ver King George Espera Que las pastillas No se mueven King George King George Que las pastillas Que las pastillas Pesan 50 kilos King George Que aunque caiga Una bomba nuclear No se va a mover King George Me cago en la hostia King George Joder Es que Tío Parece que eres nuevo Joder Que eso pesa 50 kilos Tío El amigo este Que me lleva Oh Este Este es buenísimo Buenísimo Este es Mi aprendiz Yo le he enseñado A jugar a este Videogame Vamos a ver Abre el amigo A ver que guanta pega Atentos 3 2 1 Impresionante Jogador Pues toma Es que eso hermano Eso tiene que asustar Quiero decir Ah que es el Oh la la Regarde Regarde Creo que Puedo Me quitar Si vous plaît Oh la la Oh la la Realmente Este no es Spoilt Quiero decir Será una cuenta Con un nombre Así muy parecido A Spoilt Quiero decir Lleva el El guion ese ¿Sabes de mierda? Entonces es eso Oh la la Míralo Míralo como va con la pegoza Ole El palo parece Super Saiyan 2 Vamos a ver Me daba Perdón chavales Aquí he terminado de cenar Me he rapado hoy yo Quiero decir No me he rapado Me he perfilado Que sea un puto retrasado Es mi primera vez que me he rapado yo solo Y quiero decir Sabes me he duchado He cenado Estamos ahora de chilling Estamos grabando un vídeo para el youtube Y entonces Es lo que os digo Estamos De chill ¿No? A saber aquí el amigo A ver como se comporta Impresionante jugador Impresionante escopeta Que la verdad es que abre muchísimo Quiero decir Y ahora es cuando te vas a bobear ¿Verdad? Efectivamente ¿Lo sabías? Es que Yo soy visionario señores Soy visionario Visionario de este videojuego señores Es impresionante chavales Es impresionante A ser ¡Vamos! Mapa De oregano antiguo Let's go A ver pero amigo Yo no sé si he jugado alguna vez Clash en tu vida Quiero decir Si tú te Claro amigo Es que es muy ¿Qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué? Madre mía Hungry El Hungry va flying ¿Cómo ir a Hungry? ¿Cómo ir a Hungry? ¡Apa ya! Le da un Pusho Impresionante jugador Ahora la amiga Buena compañera Eso es, va poco a poco No te preocupéis amiga, poco a poco Ahora viene la amiga Que cabrón, que troll Es un puto troll de mierda Que cabrón Oh my god I honestly have a harder time Hitting targets We're standing still No, no, no No, no A para el canal Buenos días señores Que tal, como lleváis el día hoy Me alegro chavales A ver, bueno Este es el último clip Veremos a ver que nos trae el último clip Tiene que ser bueno para ser el último clip 10 de vida, situación de clutch 5 vs 5, en este caso 4 jugadores atacantes Contra 5 Defensores Slech A 10 de vida Slech Que quiere ir A matar a ese Jägger Que lo tiene En verde Que se habrá movido En server Efectivamente lo tiene en verde Y veremos a ver como Impresionante Pero no me quito ¡Achanta! ¡Achanta! ¡Gente! Espero que os haya gustado el vídeo Un like Una suscripción Se agradece mucho Os quiero Os amo Un like Una suscripción Como siempre digo Se agradece mucho Gracias por todo el apoyo Que me dais Todos los putos días Y os amo Señores ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!